Se recibió una solicitud por parte de habitantes del barrio Altamira de la ciudad de Ipiales sobre la ocurrencia de un incendio forestal en mediaciones a este importante sector. Se despacha por parte de bomberos 29 unidades, dos máquinas extintoras, vehículos para el transporte del material y personal. Se llega al sitio y se encuentra un incendio de grandes magnitudes. Se hace la solicitud de apoyo. Llegan al sitio 5 unidades de defensa civil, 2 unidades de Cruz Roja, y se realiza un trabajo en conjunto para tratar de controlar el fuego que amenazaba con destruir la vegetación del sitio y también el daño al medio ambiente que éste se estaba realizando. Fue un intenso trabajo por la topografía del sector, muy difícil el acceso en algunos puntos, se tuvo que trabajar con herramientas manuales, así mismo se dispuso la aplicación de aproximadamente 15 mil galones de agua para poder realizar el control de este incendio. Se trabajaron 7 horas y se pudo controlarlo en un 90%. Quedaron pendientes únicamente dos focos que estaban sobre la peña, obviamente por la difícil acceso no se los pudo controlar, pero afortunadamente estos ya no representaban peligro ni riesgo para la misma comunidad aledaña a este sector. Queremos hacer ese reconocimiento a todo nuestro personal, a todas las 36 personas que estuvieron realizando este trabajo de control y extinción de este incendio, a los compañeros de Cruz Roja, de defensa civil, y de igual manera al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, quienes estuvieron en el sitio con labores logísticas de hidratación y acompañando en esta difícil tarea. No, habíamos venido atendiendo algunos incendios de una cobertura menor, pero durante el día de ayer, lamentablemente, este incendio consumió aproximadamente unas 15 hectáreas. Esto generalmente se da por este terreno que es bastante difícil y las condiciones climáticas, el viento sobre todo, que hace que se propague de una manera mucho más rápida. ¿Qué pudo haber provocado el incendio? Bueno, aparentemente este incendio pudo haber sido ocasionado por el hombre, estamos precisamente tratando de verificar esta situación, por ello hacemos el llamado a toda la comunidad para estar muy pendiente en todos estos sectores y poder denunciar a estas personas que tanto daño le están ocasionando a nuestra capa vegetal. Bueno, aquí en lo que es la parte del cuerpo de bomberos, contamos con algunas herramientas, pues lamentablemente el día de ayer en la atención de la emergencia hubo el daño de varios elementos, asimismo algunos tramos de manguera. Se hace necesario que todas las entidades como Defensa Civil, Cloraja, bomberos, tengamos los equipos necesarios, por ello pues hacemos ese llamado a las entidades como la Alcaldía, Corpo Nariño, que nos puedan apoyar en la entrega de estos equipos, para fortalecer esta actividad y estar preparados. Afortunadamente pues el apoyo de las entidades, el trabajo, el compromiso de nuestro personal, hizo de que esta emergencia pueda ser controlada y que no se siga propagando.